Tiene mi amor en un puerto todo lleno 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 Le dieron a mi compadre Mariscal y yo apenas Le dieron a mi compadre Por meter las posaderas en la finca En la finca En la finca En la finca Por meter las posaderas en la finca Por meter las posaderas en la finca En la finca Por meter las posaderas 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 en la finca En la finca